Y Develando Trampas es el título del libro que puso en circulación Julio Cross Frías, es superintendente de bancos de la República Dominicana. El evento se realizó en el Auditorio del Campo Santo Tomás de Aquino de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma en Santo Domingo. Los temas centrales del libro son verdades irrefutables sobre la crisis bancaria del 2013 en República Dominicana, historias de crisis que traen regulaciones paliativas y desregulaciones que provocan crisis destructivas y una alerta roja para quienes arriesgan grandes capitales con el fin de crear valor para todos. El libro también incluye una valiosa cronología en la que el experto en economía y finanzas corporativas revela falencias regulatorias y de supervisión que facilitaron la crisis, así como el impacto de la misma en la cercanía de las elecciones presidenciales. Además, muestra manejos violatorios de la ley sin aplicación de sanciones. Me invitaré a decirles que el libro persigue evitar que ustedes caigan víctimas de trampas como las que describo. Y en el caso de los hacedores de políticas públicas, solo recordárselo con el único propósito de hacer una humilde contribución no solicitada. Se trata de una obra con un enfoque multidisciplinario. Te aspiro a resumir los orígenes, causas y consecuencias de las principales crisis económicas y financieras de los últimos 100 años, así como sonados casos de quiebras fraudulentas de empresas e instituciones financieras de clase mundial. El libro fue montado originalmente sobre un pensamiento pesimista proactivo, pues para ser optimista en estos tiempos hay que ser muy presuntuoso. No obstante eso, dada la enorme cantidad de datos procesados que contiene, luego evoluciona hacia el optimismo cauteloso, pero responsable, luego de ponderar una frase que describe al pesimista como un optimista bien informado. Cross Frías, quien se desempeñó como superintendente de bancos en el 2003 y enfrentó la grave crisis económica producida por el colapso de varios bancos, narra en este ejemplar su experiencia ante esa situación, que dio como resultado el cierre de influyentes entidades bancarias en República Dominicana, generando gran desconfianza entre los ahorrantes. Cross Frías detalla múltiples y variados intentos oficiales por evitar el colapso del principal banco en quiebra. Consignado, ese fue el detonante que finalmente el 7 de abril del 2003 determinó la intervención de ese banco por parte del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, una semana antes de que el presidente Mejía le distinguiera nombrándole superintendente de bancos del país, posición que asumió el 14 de abril de 2003. Además del expresidente Hipólito Mejía, Julio Cross menciona en su libro a Hans Hertel, embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Lloyd Malcolm, gobernador del Banco Central, John Taylor, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, el abogado y economista español Aristóbulo de Juan, José Hafen Gaben, subdirector regional del Fondo Monetario Internacional y técnicos de ese organismo, así como otros funcionarios del Banco Central. Concluye afirmando que la banca, el comercio, la industria y todo el país habían aprendido a un costo enorme los peligros del endeudamiento de corto plazo en moneda extranjera del sector privado. Crossfrias no se limita a confesar inferioridades de esa experiencia y sus consecuencias, develando trampas, enfoca con igual amplitud la evolución y la decadencia de la economía mundial desde la crisis bancaria de 1907 hasta el presente.